Habla ¿No te escribes? No Pero no pulse, habla No, yo no puedo ser, si yo lo tenía apagado Bueno, pues ahí está tocando las pelotas Ahí está ¿Alguien? Si, alguien, alguien Habla todo el mundo y la voz que se escuche es la de ese Nada, nada, no se escucha nada Si, si, si Como era Nintendo De ese A ver, yo lo apago Sigue, venga yo lo apago Sigue, venga pues ahora que apague otro Apago yo, apaga tu Sigue Apaga otro, yo lo apago Yo lo apago, apagado Apagado Tiene que desbloquear Ni por Oye Yo lo tengo apagado Lo apagado Ahora ¿Escendemos otra vez? Entendemos Sigue Sigue Vamos a moverte Bueno Vamos a moverte porque yo estoy viendo la reportera de aquí Por donde está la reportera Por donde está la reportera Esa es el franco tirado Yo he apagado la mía, sigue Sigue, sigue Nos falta nadie aquí Ahora, ¿quién ha sido? Se le casó a la chiquita, hombre Bueno Bueno Tengo que buscar Tenemos que buscar todo Menos los dos que tienen que ir adelante Venga, los binomios Venga, por la parte Bueno, si tenemos que buscar por el bosque Vamos a moverte Vamos a moverte Vamos a moverte Por lo que está pasando